El convenio número 294 del Transporte Escolar Municipio de Urrao y Provincia Penderisco-Cinifaná, que buscaba facilitar la movilidad de los estudiantes de su residencia a las diferentes instituciones educativas, suscribió el contrato con la empresa de transporte Sotraur, quien hizo parte de la oferta pública como oferente y posteriormente como proveedor para el día 18 de octubre del 2022. La provincia de Penderisco-Cinifaná firmó un convenio de transporte escolar con el municipio de Urrao por un valor de $195.762.944. En el informe de avance y ejecución se establecieron los pagos que debieron realizarse, en los que se relacionan también las retenciones por concepto de estampilla del adulto mayor, procultura, prohospital, prodeporte, rete ICA, rete fuente y administración. Bueno, es importante aclararle a la comunidad que a la provincia solamente le giraron el 50% del valor del convenio, el cual corresponde a un valor de $97.881.472. Se realizó un único pago por un valor de $48.292.850 a la empresa Sotraur, que fue quien nos prestó el servicio de transporte escolar. El valor de las retenciones de ley fue de $21.533.924, quedando un saldo pendiente de ejecución de $28.084.698, los cuales ya fueron devueltos al municipio de Urrao. En la ejecución del convenio del transporte escolar desde el 19 de octubre hasta el 26 de noviembre del 2022, se relacionó el pago, en el que encontramos costos por alumno no por viaje, de $4.500 pesos la mínima cuantía, en rutas por estudiante de Pringamosal, hasta $15.500 valor estudiante a veredas como Aguas Chiquitas en Pavón. Para la comunidad urraeña que está interesada en dicho convenio, les tenemos el informe, el cual lo vamos a dejar en el canal comunitario. Y las personas que deseen tener dicha información por correo electrónico, nos pueden escribir al correo de la provincia, provinciapenderiscocinifaná.com. Queremos aclarar esta situación en la comunidad urraeña.